Se está haciendo muy tarde Va a cerrar el metro Bueno, ¿queréis otra? Una lenta, una rápida Una versión, una adaptación Always Mano, 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 guau, guau, guau Yo soy el rey de Chesa, Coco Y hermano, rey de Swim Pasando yo no puedo Si me siento amor, no me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú Y en la ciudad, Gustavo Como hombre, yo quiero vivir Si me siento amor, no me apagurir Oh, rubirú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Baila como tú Subiribitú, papu A tu salud Tú dímelo a mí ¿Quién se acuerda? ¿Quién me lo darías tú? Mano, 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 guau, guau, guau Mano, mano, guau, guau, guau A mí no me engañas Porque yo traigo, si mollo y tú Dame lo que loco del hombre Juego para ser yo como tú Y dame secretos cachorros Dímelo que te pasé Caminar quiero, te reojo, juego Para tener Brasil Tú, rubirú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Baila como tú Subiribitú, papu A tu salud Dímelo a mí ¿Quién se acuerda aquí? ¿Quién se acuerda aquí? Me lo darías tú Me lo darías tú Yo sé fuego aquí Me lo darías tú Yo sé fuego aquí Me lo darías tú Dímelo a mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video